Estamos haciendo el lanzamiento del tercer Congreso de Educación Especial que se va a llevar adelante en la provincia de Corrientes. Como ya es un hábito, lo venimos haciendo, bueno, este sería el segundo año consecutivo y Corrientes sede de recibir a personas que trabajan con la educación especial, la mayoría docentes, pero también personas que trabajan en el área de educación especial y que no son docentes. Con una temática variada, con disertantes de alto nivel educativo y que realmente van a engalanar nuestra provincia. ¿Qué significativo tiene para la provincia? Bueno, fundamentalmente como una de las temáticas de gobierno, como es el desarrollo que plantea siempre nuestro gobernador. El desarrollo es un tema que tiene que ser ocupado desde distintos puntos, desde la agenda de gobierno y aquí justamente también con el tema del desarrollo desde la inclusión. Hablábamos recién en la presentación del Congreso que realmente vivimos en una sociedad heterogénea, tenemos aulas heterogéneas y trabajar en la heterogeneidad implica incluir. Implica incluir, implica incluir en la realidad. Y para que una sociedad realmente pueda incluir, tiene que trabajar en distintos aspectos para poder desarrollarse como sociedad. Por eso es el lema de nuestro Congreso y que si las cámaras enfocan justamente el logo del Congreso, van a poder ver que estamos pensando en deseos diferentes, en capacidades diferentes, en estrategias diferentes que tenemos en las aulas y que realmente nos llevan a la inclusión para el desarrollo de una sociedad. Y el lema muestra realmente, hemos elegido hasta sillas distintas en un aula, están todas representadas, porque en cada uno de los asientos que tenemos un alumno en nuestras aulas, tenemos una persona que tiene deseos diferentes, capacidades diferentes y sueños diferentes. Entonces hay que trabajar de verdad en la inclusión y en la inclusión de personas también, que son especiales, como los decimos directamente en el vocablo común, pero son personas con capacidades diferentes. A partir de la iniciación de este Congreso, ¿cómo se va a trabajar en los establecimientos educativos de todo el ámbito provincial? Bueno, es una de las, justamente, de las tareas que siempre nos convoca, porque traer un Congreso y traer disertantes de alto nivel educativo, implica que luego, cuando volvemos a las aulas, comienza la tarea real. Hoy comienza en poder, habiendo incorporados nuevos saberes y nuevos aprendizajes, justamente aplicarlos en el aula. Uno de los temas grandes de este Congreso va a ser la incorporación de las tecnologías, de la información y de la comunicación en los chicos también con capacidades diferentes. Traemos disertantes que nos van a enseñar a trabajar junto a ellos, y como yo siempre digo, nuestros niños, nuestros jóvenes son nativos digitales. Somos los adultos los que debemos aprender a incorporar estas tecnologías en el aula para que puedan aprender a aprender con ellas.